Con mi abuelo, cariño mío, con mi abuelo, lo que yo te vi en el río Con mi abuelo, cariño mío, con mi abuelo, lo que yo te vi en el río Con mi abuelo, no seas malvada, con mi abuelo, lo que yo soy No seas malvada, con mi abuelo, lo que yo soy